Y el miedo que le tienen al menú Se miraron como media flujas Ya llegó tu día, mi flow suena macabro Llegó el monstruo de la pilla Sigo huyando como loba A tu nena le decía El cementerio está esperando Que yo acabe con tu vida Y entierre tu carrera Palomón te camina por la serie Como yo nací en el guero Ando por la carretera Una sola cara, momi Yo no soy cualquiera Una sola cara, me enseñaron que así fuera Pancho me dice que está asustado Porque Halloween llegó y él se va a quedar encerrado Pancho me dice que está asustado Hoy cuando tiembla como perro cuando está recién bañao Pancho me dice que está asustado Porque Halloween llegó y él se va a quedar encerrado Pancho me dice que está asustado Hoy cuando tiembla como perro cuando está recién bañao Hoy es noche de Halloween Estamos ganando oro como Karim Y en el maletín a Benjamín Haciendo más magia que Merlín Para darme un festín Con ese culo que no cabe en el bikín Uy, qué botín Te voy a disfrazar con pletica de Gucci Como Angelina Jolie Las brujas vuelan en escoba Y yo en la alfombra de Aladín Y yo me pongo problemático Noche de hallow en la bruja sale el ático El nene se atiró Ando sanguinario en el vino y adversario Dulce a truco eso tú lo decides Pero te aseguro que en cualquiera ya perdiste Habrán pasos que te iba tú y sigue Y este flow nadie le llega el infatible Yo el papá, tu papá Llegó tu mal de estrés Y mientras más hablas de mí Pa' que sepas que más me creces Yo sigo exilado en Chihuahua Puro ladra y nada hace Voy a darte más corriente Esto es puro el todo el taje Desde pequeño en el quiero trabajo Por lo que quiero es que a veces no es suficiente Por eso le pongo el peño Siempre voy a ganar triunfal Porque donde ponga la que siempre voy a pegar Dice, hey, a to' la baby dale play No tengas miedo saca la champaix Si alguno se pone bruto le apretamos que le spray Llegamos a la ti como tocaron los Bruce Wayne Que quieren matarme a mí Dime quién, dime quién Tengo estilo propio de nadie me copió Solo con gente dura manito es que yo me asocio Una que a tiren cuatro wow me siento poderoso Tantas balas que le gato parejo mafioso Yeah, canto pa' que se inspiren No queremos brujas así que piren Quieren ver dinero y no se deciden Aquí estamos calma'o Anda, baby, dile Yeah, canto pa' que se inspiren No queremos brujas así que piren Quieren ver dinero y no se deciden Aquí estamos calma'o Anda, baby, dile Yeah, yeah, yeah Hoy es noche de Halloween Estamos ganando oro como Karim Y en el maletín a Benjamin Haciendo más magia que Merlín Para darme un festín Con ese culo que no cabe en el bikín Uy, qué botín Te voy a disfrazar con pletica de Gucci Como Angelina Jolie Las pujas vuelan en escoba Y yo en la alfombra de Aladín Soy la tercera edición de Jeepers Creepers Salgo en la oscuridad buscando tickets Mi WhatsApp está reventando con stickers De todas las que quieren Bájame el Seepers Yankee como Derey Jeter Es absurdo que compares Un águila con un buitre Escucho los fantasmas por más que critique Tú no ves que el pescuezo se parece a Golden Frees Cazando vampiras como Van Helsing Se lo meto volando en Floopan Pelsing Voy por un AP En un Mercedes Blanco a doscientas millas en New Jersey Ya yo estoy ready pa' ti Tú sabes quién yo soy Blanc, blanc Blanc yo le doy Yo estoy ready pa' ti Tú sabes quién yo soy Blanc, blanc Blanc yo le doy En la medianoche salgo zombi Con mis compis Fendi mi combi Ese caramelo me lo comí Musiqueo me grabó Y ahora me quiere la Sony He's coming He's coming Como tú la vas a cabateando rolling Yo canto como los Rolling Stone Fumando de la verde Boston Y ese tonto juega mucho, tú no Freddy Krueger me perturba Freddy Krueger me perturba Dice que va a regalarme dólares y vulvas Hoy es noche de Halloween, noche de Burga Soy como la pulga Los escoñito con la surga Y ahora me quiere la Sony Y ahora me quiere la Sony Chauñito con la surga Y ahora me quiere la Sony